Como decirlo, no nos tomamos en cuenta, a veces somos buenas personas. Como nosotros, yo vendo a todos, a la salud, a la gente, entonces yo quiero seguir adelante, no hace daño adelante. Si se reportan a la país, porque son, si se respetan, no respetan a la ciudad, si uno vino acá para lograr su vida económica, entonces la semana que les manda una oportunidad para poder estar acá, sería bueno recordarla directamente a su país, y empezando a decirle inmediatamente, ¿cómo sucedió? ¿Qué presentación de inmigrantes creen que ustedes vengan aquí para hacer malo, para hacer delito? 5%, a mí se apita, ¿por qué no todos son malos? Entonces creen que 5% de los inmigrantes que vengan aquí, están aquí para hacerlo malo. Gracias. 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 LSA Benedictine continues to be a unique single living community offering independent living, assistive living, and memory care. A beautiful place that we need to focus. Located here in Iowa, Illinois, a western cello, North Carolina, we are an active community with a care-free lifestyle designed to encompass the whole of new life, body, and spirit. With a mission statement based on the Benedictine tradition of hospitality, our staff works tirelessly to provide excellent services. Our residents are cared for... Gracias.